Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusen del poder. Hoy le vamos a mostrar a ustedes parte de la situación de Venezuela. No pasaremos sino de una donótica nomás. No nos vamos a enfrascar mucho en eso. Pero vamos a mostrarles otras informaciones. Arranquemos porque tenemos bastante. ¿Cómo es que la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela marca las casas con una D y otra con otra letra? Para que sea destruir o conservar. Una de esas dos para los colombianos. Mire, allí en la frontera se vive lo siguiente para los que no entienden mucho de la noticia, porque los medios de comunicación están guardados de la siguiente manera. Los que viven en San Antonio del Táchira, que están siendo desplazados, son colombianos, sí. Pero son colombianos que hacen lo que hicieron, lo que hacen normalmente aquí en cualquier barrio, en cualquier parte de la ciudad de Colombia o de Bucaramanga. ¿Qué hacen? Invaden un terreno donde no se puede construir. Invadieron toda la margen del río. Todos los colombianos que en este momento han sacado o que están deportando y que les han destruido las casas, son gente que construyó las casas de manera ilegal. Sin ser dueños de la tierra, se invadieron un terreno, construyeron el terreno. No tienen papeles venezolanos de residencia ni nada para poder residir ahí, sino únicamente un pasaporte fronterizo, la mayoría. Otros no lo tienen. ¿Qué pasa? Destruyeron ahí. Y según lo que hemos conocido, de gente que vivía ahí mismo en la zona de la parada y la frontera, esos colombianos construyeron las casas y de día acumulan leche en polvo, jabón, todo lo que son elementos de contrabando. Los acumulan allí. Luego, en la madrugada y en la noche, ya cuando son las 11, 10, 12 de la noche en adelante, hasta las 4 de la mañana empiezan a pasar, pa, 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 por el río, toda esa mercancía, gasolina, jabón, elementos de aseo, todo, todo lo pasa. ¿A dónde? Al otro lado del río. Es un río que se pasa a pie, el río Táchira. Entonces, es contrabando todo, es cierto. Lo pasan y lo venden allí. ¿Quiénes controlan eso? Las bandas criminales, que son las que dicen quién puede pasar y quién no puede pasar por ahí. Las bandas de los criminales, de los Úsuga, de los Urabeños y de los Rastrojos. Tres bandas criminales que son los que tienen el control del contrabando. Entonces, esos colombianos son los que en este momento están sufriendo las consecuencias. Colombianos que no son gente que están viviendo en la total legalidad. Los están maltratando, sí. Les están haciendo daño, sí. Les están dando un trato inhumano, sí. Por eso hay protestas, por eso no nos gusta lo que hacen y tampoco nos gusta lo que hacen los venezolanos, las autoridades, que no son los venezolanos sino la Guardia Nacional Bolivariana, el presidente del Congreso, Diosdado Cabello y el mismo presidente Maduro, que fueron los que ordenaron el cierre de la frontera de la destrucción de las casas, de los colombianos. Como lo registramos anoche en el video y que ahora se lo vemos a repetir en la nota periodística que nos presenta la periodista Maritza Cueto, directora del Canal TRO. De esa manera las autoridades en Venezuela derrumban las viviendas de los colombianos. Algunos vecinos de la zona grabaron momentos en que más de 20 hombres de la Guardia Nacional Bolivariana, luego de pedir documentos, derribaban las casas habitadas por colombianos, como así lo narra el dueño del video aficionado. Este es el ejercicio que el gobierno de Nicolás Maduro está ejecutando en los municipios de la frontera contra las bandas criminales, como así lo señala. De municipios como Ureña, San Antonio, Yunín, Bolívar, Libertad e Independencia, ya han deportado a cerca de 800 colombianos, entre ellos 139 menores de edad. Bueno, es cierto, eso está muy mal. ¿Por qué? Porque están humillando a la gente. A los colombianos les están sacando como perros y eso está mal. Debe haber un proceso de deportación, sí, pero no llegar y coger como hacen los guardias. Lo bueno, lo que son electrodomésticos, todo, lavadoras, licuadoras, todo lo que es bueno, que les sirve a ellos para vender y que está nuevo, lo sacan, se lo roban y a lo demás se lo tiran a la calle, con la ropa, con todos los escaparates, las camas, la nevera, todo, y luego le pasan la máquina por encima y les destruyen las casitas. Eso está mal. Por eso, el presidente Santos le habló duro hoy al gobierno venezolano, le habló muy fuerte y este es un clamor internacional que ya se está viviendo y que pronto pueden venir acciones legales contra Venezuela, la de la Human White Rats, que son los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, la OEA, en fin, todas las instituciones. Por eso también el presidente Santos mandó ayer a la canciller, hoy a la canciller, perdón, y hoy también mandó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para que se apersonen de la situación, saquen un censo de los colombianos. Aquí lo que no me gusta es una cosa que les voy a decir después, pero primero veamos la nota. De esta manera recibieron los cientos de ciudadanos colombianos deportados y otros tantos habitantes del sector de la parada a la canciller María Ángela Holguín y al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en el puente internacional Simón Bolívar, a donde siguen llegando deportados y se les permite la entrada y salida a los venezolanos. Exigían respuestas, soluciones definitivas que aún no se vislumbran. La canciller se comprometió con los deportados para lograr en algunos casos recuperar sus pertenencias y lograr traer a sus familiares. Los que tienen la familia que quieren traer, yo hacemos ese listado y lo gestionamos. Igualmente, los que quieren ir por sus enseres y sus cosas, también vamos a hacer ese listado y vamos a trabajar para que los puedan recuperar. Pero entonces, ¿por qué no hacemos como una organización, como una filita y aquí les toman todos esos datos? Los que van... Para poderlos llevar a la reunión. En las instalaciones de Migración Colombia, escuchó el llanto y las peticiones de jóvenes deportados que también fueron tratados como delincuentes y paramilitares. Allá quedaron... ¿Usted se salió voluntariamente? No, me salí volado por una trocha. Bueno, ya nos están persiguiendo, no nos respetan. ¿Usted qué tenía de documento? Documento, yo tengo la cédula colombiana, un pasaporte fronterizo, que supuestamente me lo dieron allá en el cónsul. ¿Pero sin visa? No, no tengo visa. Mi mujer sí tiene visa, pero ella se le tocó... Venimos por allá, porque yo me quedo allá, puedo correr riesgo, que si me dan las ganas, me embalan y me dicen que voy parada. Las mujeres estaban pegando a los jóvenes para que los sacaran y nosotros nos vinimos vivos con vinillos. Nos sacaron a correr los soldados, o sea, nos trataron de matones, de todos, nos trataron a nosotros, nosotros sin ser nada, nosotros vimos la invasión de Llanojorgui y nos vinimos porque vimos cómo estaban marcando la casa para destruirla y eso no hubo un hecho. ¿En Llanojorgui? Llanojorgui, nosotros vinimos por la trocha de Juanfrío. Marcando las que se iban a destruirla, porque nosotros no teníamos que hacer nada ya, no nos hacen valer nada ya, nosotros en Venezuela y yo iba y mi niño venezolano le mostraron el papel y le decían que no, que eso no tenía nada que ver, mira. Mientras tanto, ciudadanos colombianos que se ven afectados por el cierre indefinido no encuentran explicación, según ellos, a la arbitrariedad que Nicolás Maduro ejerce sobre la frontera y esperan, al igual que los más de mil deportados, un pronunciamiento definitivo del gobierno colombiano. El señor Atarban, ese presidente de Venezuela, de que el señor Santo no tiene los cojones que tenía él para, si él quería cerrar la frontera, la cerraba, porque él es el dueño de Venezuela y él, y santo aquí en Colombia y él en Venezuela y él hace en Venezuela lo que le da la puerca gana. Entonces, eso es lo que le informemos que tenemos nosotros como los colombianos. Los despojos y los malos tratos por parte de la Guardia Venezolana no diferencian a niños de adultos ni mucho menos de ancianos, atropellando la integridad física y moral de los ciudadanos colombianos que durante décadas habitaban las localidades del estado Táchira de Venezuela. Otros no esperaron ser deportados y decidieron retornar a Colombia por su cuenta. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que le han robado la escuela donde deberían estar estudiando esos niños. Son los que le han robado a los papás de esos niños la oportunidad de tener un trabajo digno. Con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga, podemos construir otra Bucaramanga. Ingeniero Rodolfo Alcalde. Publicidad, política pagada. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Grave la situación en Venezuela y Dios quiera que mejore pronto porque muchas familias están sufriendo el desarraigo y no solamente eso sino la separación. A una mamá por ser colombiana y a su hijito que nació en Venezuela pues venezolana no tiene por qué separarlos de esa manera. Eso es injusto, eso es inhumano. Pero bueno, las cosas... Lo que no me gusta es que está bien, son personas que están necesitando en este momento la ayuda de todos pero cuando ayudaron a los campesinos de la bateca de Toledo del Vigía, del Vigía no, ¿cómo se llama? La Lejía que en la vía entre Pamplona y Saravena que se les dañaron los puentes, que se les dañaron las carreteritas veredales, que no pueden sacar los productos y si no sacan los productos no tienen que vender y si no tienen que vender no tienen plata para comprar qué comer y si compran de comer no tienen por dónde pasar para llevar para sus casas porque no hay carreteras. Y el Ejército, señor General Jerez, comandante de la Segunda División, ¿usted les llevó mercados a esos campesinos? ¿Usted y el Ejército y la Policía les dieron ayudas a esos campesinos? Yo no he sabido nada, yo no he visto nada. Hay políticas equivocadas que no deben hacer. Está bien, los colombianos que están sufriendo el resarraigo en Venezuela lo necesitan, pero también necesitan estos campesinos que están sufriendo las consecuencias en el invierno en todo ese sector. Lamentable. Bueno, saludos para Alexander Suárez García, un amigo que nos está sintonizando en ese momento, cajero del Bancolombia de Cabecera. Muchas gracias. Saludos, Montero, mi hermano, gracias por todas las atenciones. También a Mensajería El Sole, confiabilidad a domicilio o servicio personalizado, atendido por su propietario. Horario familiar, llame al 637-3967, una persona que recomiendo de muy buenos antecedentes penales, trabaja con una empresa de seguridad del Estado, es una gran persona. Domicilios y Mensajería Motosole, calidad, confianza a domicilio, 637-3967. Saludos también para Paula Olejua y mi amigo Megalolo, Megalolo Asesorio en el Centro Comercial Gratamira, que nos están sintonizando ahí mismo en Cabecera. Seguimos. Vamos a mostrarle, uy carajo, se me fue la señal. Mostrémosle cómo hoy venció el plazo para la inscripción de cédula de las personas que quieren votar en las próximas elecciones. Los que no alcanzaron en los puestos de votación a inscribir su cédula pueden hacerlo directamente en la registraduría. ¿Qué es lo que dice la información? Este martes vence el plazo para que todos los ciudadanos inscriban su cédula para participar en las elecciones territoriales de octubre próximo. Hasta el momento en el departamento de Santander llevamos inscritas 225.600 cédulas de ciudadanía. Ya comenzamos, digamos, esta etapa final ya de la inscripción de cédulas hasta el día de hoy. Hoy se van a habilitar cada una de las, hoy ya están habilitadas cada una de las registradurías de los municipios, la registraduría especial de Bucaramanga y las registradurías auxiliares de la Cumbre y del Norte con el fin de atender los ciudadanos que faltan por inscribirse. Recordemos que los ciudadanos podrán acercarse a registrar su documento en la sede de la Registraduría Nacional más cercana a su lugar de residencia en el horario de atención al público de cada sede de la entidad. Se amplió la capacidad en materia de máquinas automatizadas para la inscripción de cédulas y también reforzamos con supernumerarios. Me cuentan que hay ya congestión a estas horas hay congestión en el Norte en la Registraduría auxiliar en la Cumbre en la Registraduría de Especial de Bucaramanga y también en la Registraduría de Piedecuesta nos reportan que hay ya gran número de ciudadanos. Esperamos que todos lo hagan a temprana ahora porque si no la congestión al final de la tarde va a ser más complicada. Recordemos que vamos hasta las 6 de la tarde sin embargo se va a atender el último ciudadano que haya en oficinas de la Registraduría. Hay que recordar que el tiempo de inscripción de cada cédula no demora más de 5 minutos por eso se han implementado más supernumerarios como también más ayudas electrónicas. Sectores del norte de la ciudad la cumbre y el municipio de Piedecuesta han presentado una afluencia importante de personas por eso les recordamos a todos que el trasteo de votos es un delito que conlleva apenas importantes. Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado ¿Quiere verse así o así? En Con Su Estética le ayudamos a lograr el cuerpo que usted quiere con un tratamiento estético no quirúrgico para reducir talla, peso y medidas sin dietas extremas En Con Su Estética Lipo Sin Bisturí es un tratamiento 100% confiable y demuestra resultados naturales al momento En Con Su Estética hombres y mujeres mientras moldean el cuerpo que quieren con Lipo Sin Bisturí además de eliminar esa barriga reducen tonifican y reafirman la textura de la piel Con Su Estética Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa Local 16 Segundo Piso Tu cuadra Tus amigos Tus vecinos Enamórate más de tu barrio Wilson Mura Gerente Terminal de Transportes de Bucaramanga Quique Delgado Marín Tercera Etapa que nos está sintonizando a los amigos a los amigos a los amigos al Zapateino a todos los grandes amigos que tenemos allí a Carajo yo tenía un número ay bendito Dios boté el papelito tenía unos soldados del ejército nacional de la PM de la policía militar que son televidentes de impacto lamentable hombre eso si me da bronca a mí botar un papelito donde están los nombres de los televidentes que nos quieren pero bueno voy a saludar al guardia Harold Jiménez que nos está sintonizando a la señora Mari en el barrio La Aurora en la carrera 33 por el lado de la UCC ella es fiel televidente de impacto y el guardia de Harold Jiménez es de el centro comercial cabecera Cuarta Etapa a todos los amigos de la constructora HG a los amigos de bueno más adelante les voy a decir a otros televidentes que están sintonizando no me acuerdo el nombre correcto y hay que otros hombres que de verdad no están ¿qué tal esto? la policía ha capturado 32 traficantes de drogas de 4 organizaciones criminales que estaban distribuyendo droga del microtráfico bandas Platanal, Chapinero y Panorama ¿cómo se dieron estas capturas? ¿qué dice mi amigo el general Nelson Ramírez? las tres bandas Platanal, Chapinero y Panorama dedicadas al tráfico de droga fueron desarticuladas por la policía tenían al interior de estas organizaciones vinculados familia hijos los 32 integrantes se ubicaban en alrededores de colegios y universidades para distribuir toda clase de alucinógenos expendían y vendían dosis de de guazuco de marihuana de cocaína en una cantidad aproximada de 5 mil dosis diarias lo que les producía aproximadamente en el mes unos 300 360 millones de pesos alias la churca elvia y alias huevo los líderes tenían el control del microtráfico en cerca del 40% del territorio de bucaramanga hay 23 personas que fueron dieron medida intermural 5 detención domiciliaria y 4 quedaron en libertad los operativos en 5 expendios se dieron en la cumbre y en el sector norte en barrios como la independencia y comuneros bueno seguimos el impacto que bien general Nelson Ramírez coronel Pico coronel Claudel Cardona coronel Rojas a los muchachos de la unidad de estupefacientes de la SIJIM a los de la policía de vigilancia mire la gente está fastidiada está mamada de que la gente de que los ñeritos y los estudiantes y ñeritos y ñeritas se pongan a fumar marihuana al frente de las casas están fastidiados y bien por ese trabajo si están fumando es porque alguien les está vendiendo y la gente le informa la autoridad tiene que hacer un trabajo preciso y la gente la gente tiene que ayudar la ciudadanía nosotros como personas de bien tenemos que decirle mire en esta moto de Placastal la moto Suzuki Beso Yamaha Vivas o Pulsar o lo que sea este tipo cargan droga tienen un arma están atracando están robando o son personas de mala reputación hay que boletearlos hay que grabarlos con las cámaras de seguridad hay que tomarles fotografías mandarle todo eso a la policía para que haga un trabajo perfecto porque aquí no podemos seguir permitiendo que los delincuentes sigan haciendo de las suyas en nuestra ciudad esta ciudad es una ciudad sana una ciudad de gente de bien de gente trabajadora porque tienen que haber sinvergüenzas que les gustan ganarse la plata facilito no señor ojalá hubiera la mano negra para que se les acabara como se les acababa el diciembre a todos esos marranos que hacían cosas aquí terribles en los parques se atracaban a todo el mundo ni fumaban ni metían droga aquí hace falta otra vez porque la policía a veces no puede hacer nada los capturan y los jueces tienen que soltarlos porque no fue una captura en flagrancia o no hubo suficiente material probatorio por alguna cuestión se caen las capturas los jueces los dejan libres entonces el que atraca el robo celular queda libre cuántas personas atracan en la ciudad de la real de Minas cuánto están cansados los de Plaza Mayor lo de los conjuntos alrededor de la calle de los estudiantes cómo están cansados porque a pesar de que ahí cae no es suficiente el microtráfico las bandas criminales hacen de las suyas loñeritos de estoraques de abajo de la parte baja del mutis unos delincuentes que hay también en el barrio Bucaramanga otros que viven en la ciudad de Lavaguitos son los que están causándole daño a la ciudad porque están con cuchillos y con motos robando entonces hay que informarle todo eso a la autoridad para que siga haciendo un excelente trabajo como el que está haciendo ¿verdad que sí? saludos para un soldado bueno para todos los soldados del ejército nacional del batallón Ricaute del batallón de ingenieros Caldas del BASER los de la unidad de transporte los de los tanquear los helicópteros los de los amigos del hospital militar que atienden muy bien a mi familia gloria a Dios y me atienden muy bien bendiciones para bueno todos los amigos no me acuerdo el nombre de ninguno de ellos en este momento pero son muchos ah pero así voy a saludar a un amigo del ejército nacional que se llama el de la policía militar del BASER a un soldado profesional de la PM plata espejo Hernan Darío que nos está sintonizando bendiciones en Villabel entre Villabel y Molinos Bajo un degenerado se hizo el que se le había abarado el carro según dice el niño resulta que le vio venir un niño y paró el carro y se hizo el el degenerado se hizo ay mijito ayúdeme venga suba hacia aquí al carro toque este cable aquí para ver si me prende el carro que es que se me apagó el niñito como buen samaritano cuando se metió a la cabina el tipo quiso abusar de él le tocó los genitales y todo y le tocó bueno que fue lo que hizo porque lo capturó la policía este hombre de 66 años aburrió su vehículo en el sector que conduce de Villabel a Molinos Bajos aparentó estar varado y le pidió la ayuda a un menor de 11 años todo para manosearlo de una manera engañosa le dice al niño que toque un cable que se encuentra dentro del vehículo y ya pues al interior del mismo comienza a tocar sus partes íntimas los gritos del niño alertaron a la comunidad que tomó justicia por sus propias manos con piedras lincharon al agresor y al vehículo en el que se movilizaba ya se pide pues la ayuda de la patrulla del cuadrante ellos llegan y como usted lo informa la comunidad pues en esos momentos trata de ayudar al menor y pues se logra la captura de esta persona la policía prendió las alarmas frente a casos de abuso sexual pues este no sería el primer caso que se registra en Florida Blanca en menos de dos meses los menores transitan solos y de pronto pues por la falta de tutoría y vigilancia de sus padres pues son presas de algunas personas que realizan este tipo de conductas tras ser capturado el hombre fue trasladado a la policía metropolitana de Bucaramanga en próximas horas será llevado a audiencia por el delito de acto sexual abusivo con menor de edad tu cuadra tus amigos tus vecinos enamórate más de tu barrio Wilson Mora gerente terminal de transporte de Bucaramanga seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo para Xiomara Telo para Fabián bueno en fin para todos los amigos que nos están sintonizando de la terminal de transporte de Bucaramanga para el jefe de seguridad saludo motero mi hermano hay un restaurante en la calle 19 con 19 en el sector de Lola en Bucaramanga casi que en la esquina se llama Baca Express saludos a Oralirio Jaime Salolo a Megalolo que todos nos están sintonizando a la mamá de Megalolo a la esposa de una Lidio que es una gran persona también y que la apreciamos mucho en Pamplona por no respetar el pare este motociclista que no estaba trucha como decimos vulgarmente se comió el pare y tenga llevado el bulto porque un carro que bajaba lo atropelló son reiterativos los accidentes de tránsito sobre la carrera quinta con calle cuarta la mayoría de las causas es por la omisión del pare en el caso más reciente el conductor de la motocicleta omitió la señal de pare y se estrelló contra un vehículo hemos visto con frecuencia que esta intersección vial que es comprendida por una vía nacional y por una vía urbana pues se han registrado varios accidentes dentro de los cuales se han involucrado personas que vienen de otros municipios y que solamente van de paso por el municipio y los cuales no tienen la precaución de hacer el debido pare para poder garantizar la seguridad de los otros usuarios de la calzada las autoridades de tránsito del municipio le han pedido en vida se realice la respectiva señalización teniendo en cuenta que la calle cuarta hace parte de la vía nacional de igual manera este año ya se le ha reiterado en tres oportunidades para que se puedan ubicar la señalización vertical y la demarcación en piso para que se pueda ser advertida fácilmente por los conductores usuarios de esta vía sobre toda la calle cuarta con las intersecciones en las carreras quinta sexta y séptima son frecuentes los accidentes de tránsito en el municipio de Pamplona los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando ellos son los que le han robado la escuela donde deberían estar estudiando esos niños son los que le han robado a los papás de esos niños la oportunidad de tener un trabajo digno con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga podemos construir otra Bucaramanga Ingeniero Rodolfo Alcalde Publicidad ¿Papi ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana ¡Qué buena! Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero porque estoy molesto o estoy arrecho como decimos en Santander porque hay muchos motociclistas que no están respetando las normas de tránsito hay otros motociclistas que cuando uno critica a un tipo de esos o a un tipo que se porta mal o a un tipo que es un líder pésimo pues no salen no faltan perdón los que salen a defender a ese supuesto líder o a ese casi que delincuente en moto porque si uno es una persona de bien uno tiene que comportarse como una persona de bien además ¿por qué tiene que usted comerse un semáforo en rojo? por favor mire seamos prudentes si usted es motociclista o taxista que ha visto hacer eso y también carros particulares si usted ve que usted viene una cuadra o viene a mitad de cuadra y el semáforo está cambiando de amarillo de verde amarillo vaya frenando para que cuando llegue el pare los que vengan atrás también vayan frenaditos y llegue mi pare y no lo golpean a usted pero por favor no hagan lo que hacen las bestias lo que hacen los desatados lo que hacen los que son casi que criminales o delincuentes que ven que el semáforo está cambiando de verde amarillo para pasar a rojo y uno cuadra antes aceleran a todos ahí quieren pasarse y se comen los semáforos seamos cultos comportémonos como ciudadanos de bien cambiemos de cámara comportemos como ciudadanos que hagamos las cosas correctas perfectas no nos comportemos como delincuentes hagamos los pares donde es no en la mitad de la cuadra y taxistas por favor no demuestren que usted es muerto de hambre a un perro sarnoso demuestren claro que no todos demuestren que son verdaderos profesionales del volante que no están allí por muertos de hambre ni nada sino que usted cuando le sacan la mano no tienen que parar ahí en la mitad de la vía a hacer estorbo sino para en una bahía para donde realmente usted pueda parar y no cause traumatismo no cause caos vehicular ni pueda causar un accidente y señores agentes de tránsito por favor dejen esa maldita persecución que tienen con grúos contra los motociclistas porque no van a perseguir ahora todas las campañas políticas que están cuadrando los carros sobre las vías en la 27 con 48 hay una sede política y cuadran camionetas ahí y esa 27 tan congestionada que es a mediodía y a las 6 de la tarde increíble pero por ahí no se ve un agente de tránsito para nada ah pero si están por allá mordiendo si están por allá fregando a los motociclistas ni agentes de policía de tránsito tampoco bueno en todas las sedes políticas están pasando esos carros parqueados sobre los andenes los peatones los vecinos del sector o los peatones tienen que tirarse a la calle porque la acera está ocupada con los carros de los que van a las sedes políticas o los carros de la campaña política de tal candidato por dios director de tránsito por lo menos salga bien ya que está terminando desde el periodo y señor comandante de agentes de tránsito y señor agente oficial abril por favor haga que las cosas en estas ya sean bonitas ya sean mejores pero no sean alcahuetes de los políticos no le coman nada a nadie y craben todo y me lo pasan a mí si un politiquero eso le ponen alzado y aquí le pegamos la levantada mire tan bacano ese allanamiento que llevó a la policía como debe llegar con toda para capturar a uno de los bandidos del clan Úsuga en el Puerto Berrío en un corregimiento de Puerto Berrío y también en todo el nororiente antioqueño que están causando todos los problemas en Cimitarra Puerto Araujo Puerto Servillas en todos todos esos sectores están causando problemas con extorsión con asesinatos con tráfico de drogas todo eso en diferentes municipios del nordeste antioqueño la policía nacional logró la captura a través de órdenes de allanamiento de tres integrantes de la organización criminal de clan narcotraficante Úsuga el objetivo era alias Pacho alias Pacho es el cabecilla de esta banda criminal que delinquía en el municipio de Puerto Berrío y en demás municipios del nordeste antioqueño por labores investigativas y de inteligencia esta persona líder de este grupo criminal es capturado en el corregimiento Mulatos del municipio de Necoclí Antioquia las otras personas son capturadas de igual manera en el municipio de Carepa Medellín y Puerto Berrío se hace imputación a 11 más integrantes de este clan narcotraficante Úsuga responsables de homicidios extorsiones tráfico local de estupefacientes en este sector de nuestro departamento según las autoridades los delincuentes eran señalados de ordenar y participar en los homicidios registrados en el nordeste antioqueño en nuestra jurisdicción delinquían en el municipio de Puerto Berrío son los responsables de los diferentes homicidios de siete homicidios que se presentaron el año inmediatamente anterior y delinquían en esta jurisdicción valga aclarar que son los responsables también de lo que tiene que ver con el tráfico local de estupefacientes extorsión a las diferentes personas en el municipio de Puerto Berrío a comerciantes y ganaderos en operación conjunta se dieron 11 imputaciones a personas que se encontraban en centros penitenciarios y según las autoridades continuaban delinquiendo aún privados de la libertad CR7 es tiempo de cambio de construir el futuro es tiempo de la juventud un santandereano con ganas de trabajar tenemos el poder de elegir Juaniano Viedo es mi concejal por el siete por el siete vamos a votar Juaniano Viedo es cambio radical por el siete por el siete lo vamos a lograr CR7 es el poder de elegir Marca CR7 al consejo de Bucaramanga Fabiano Viedo el poder de elegir bien seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo para saludo motero para mi amigo Orlando Arciniegas un gran dirigente que nos encontramos hoy muchas gracias a mi amigo Orlando Arciniegas a su esposa a sus hijos a todos los amigos de ProH hospitalarios y a AsoDrogas a todos los socios de AsoDrogas que también nos sintonizan saludo motero para Lolo Jaimes Jader José Caimes Bacal Megalolo a su mamita que también nos está sintonizando saludo motero para un gran amigo que me encontré hoy el antiguo fundador o bueno dueño fundador de la empresa Café Diamante a mi amigo Efraín Ramírez nos encontramos hoy en Cuarta Etapa felicitaciones mi hermano saludo motero para usted gracias me place mucho ser su amigo don Efraín hace muchos años tenemos una amistad cimentada en el respeto en la confianza en la admiración por lo que cada uno hace don Efraín de verdad que Dios me lo siga bendiciendo siempre lo conserve así elegante saludable para que usted siga ayudando a tantas personas que ha ayudado en la vida dándoles empleo dándoles trabajo a través de todas las empresas que ha creado felicitaciones mi amigo también saludo para el doctor Jorge Mesa Correa Mesita que nos está sintonizando muchas gracias al gran líder del barrio Alarcón Libardo Estupiñán y a su señora esposa en el edificio Arapaima a todos los amigos del edificio Arapaima que no recuerdo el nombre los voy a saludar a don Jaime a don Raúl Garzón en la calle 24 a don Ramiro Vázquez el líder veedor ciudadano en fin a todos los grandes amigos que siempre están con nosotros si estén bien Margarita me gusta eso que está trucha el ejército incautó más de 1500 galones de gasolina y de ACPM de contrabando que sacaban por Cúcuta o Caño bueno de la zona de Catatumbo lo pasaban para Aguachica para todas esas partes del Magdalena Medio cercano a Aguachica donde Ney los come mango o los morrocolleros perdón los morrocolleros que buen golpe que dieron y también golpe a los contrabandistas el operativo fue adelantado por soldados de la segunda división del ejército y personal de la policía luego de una labor conjunta de seguimiento realizada durante los últimos días fueron capturados 9 personas que en el momento se encontraban manipulando y transportando combustible de contrabando más exactamente 1500 galones de gasolina y 2500 galones al parecer de diésel en el hecho también fueron incautados dos lanchas y dos motores que servían como medio de transporte para llevar cargamento ilícito a otros departamentos simultáneamente en límites con norte de santander se encontró un hombre sospechoso con mercancía que fue sometida a control de los uniformados en días anteriores también fue capturada una persona que transportaba 500 galones aproximadamente de combustible de contrabando y fueron capturados dos sujetos en el municipio de la esperanza norte de santander que transportaban 101 gramos de clorhidrato de cocaína las autoridades reportan que en esta zona se han detectado varios grupos de delincuencia organizada que están al servicio del narcotráfico y algunas bandas terroristas seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para Margarita Sánchez y su mamita que nos están sintonizando para la señora Elsa y sus hijitos en el barrio Los Sauces en Mordorrico también para los mellizos para Carlitos Reyes y su señor esposa Lilia y sus hijitas ay el hijito de Carlos que ahora ya no lo va a salir de la casa porque tiene un bebé el único varoncito de la familia está mejor dicho llevado el pobre Carlos ahí saludo para todos los amigos de Motolubricante La Concordia que también nos sintoniza muchas gracias para Diaguito el compinche el amigo de no mentira el compinche es de los delincuentes el socio el amigo de mi amigo Carlos Reyes Diaguito saludo motero también para José Ramírez para El Gato y para Papo que también nos están sintonizando lo mismo que a Érica y a su jefe para los amigos de Solomoto La 21 que siempre nos hacen el saludo motero saludo motero para los técnicos de motos de La Concordia para El Poli para Monqui para Jorge para Brian bueno en fin todos los amigos que están allá los buenos porque pila porque hay mecánicos malos en La Concordia mecánicos malos y marihuaneros que usted no puede descuidar la moto o mejor dicho ni le mande a arreglar la moto porque hay técnicos marihuaneros que le están espisteando la moto suya le están dejando algo para después robarla entonces pilas vaya donde los buenos técnicos de La Concordia saludo para mi amigo Lubin Galán su esposa Doña Gladys Carolina Lady bueno para sus hijitas Mónica saludo motero y para su esposo también saludo motero para mi amigo Memín para Julián Ariza que también nos sintoniza muchas gracias con que vamos ay a la esposa de mi amigo de espuma de Santander Don Isnardo Guarín que nos está sintonizando la señora Elena Segovia de Guarín muchas gracias director ejecutivo de la fundación humanizando que bien que bendición que haya personas así que le ayuden a la gente pobre sin papel sin fotocopiadoras sin sistema de enfriamiento a oscuras y en unas condiciones terribles trabajan los muchachos los funcionarios las señoras de la oficina de registro de instrumentos públicos en Bucaramanga que vergüenza como tienen a esta entidad las impresoras trabajan desde hace un año los funcionarios de la oficina que maneja toda la memoria gráfica de la ciudad para que funcionen las pocas impresoras que les quedan deben tener ventilación todo el tiempo para evitar que colapsen tenemos el caso de personas que solicitan folios de gran extensión que son casi cada folio es casi una resma y hemos tenido que estarlo citando cada ocho días para poderles expedir los certificados para poder imprimir los certificados que allí se expiden han recurrido a que otras notarías les regalen papel y de las impresoras que surten la oficina quedan en funcionamiento cuatro y en regular funcionamiento lo que quiere decir que en cualquier momento el servicio de expedición de certificados se puede suspender también la atención al usuario se ha visto afectada la falta de personal no solo en esta oficina tenemos el caso por ejemplo de la oficina de Vélez a la fecha no sé cuántos tienen pero hace 15 días que estuve visitando esa oficina tenía 800 documentos pendientes de una oficina que es importante en esa zona y ya hoy completan casi cuatro meses sin internet para ahorrar papel le han recomendado a las personas que soliciten los certificados de libertad y tradición vía web y esta es la respuesta yo recibo entre tres y seis personas diarias con la queja que se les cobra se les descuenta el dinero de la cuenta pero no les genera el certificado la superintendencia a partir de julio envió una circular donde ordena que todos los certificados que se expidan por internet y que tengan inconvenientes deben enviar a un correo y comunicarse a unas líneas que la gente me manifiesta que no los atiende aunque ya le han pedido a la superintendencia de notariado y registro una solución ellos explican que la falta de presupuesto se debe a un recorte del 30% en su inversión quiere verse así o así en con su estética le ayudamos a lograr el cuerpo que usted quiere con un tratamiento estético no quirúrgico para reducir talla peso y medidas sin dietas extremas en con su estética lipo sin bisturí es un tratamiento 100% confiable y demuestra resultados naturales al momento en con su estética hombres y mujeres mientras moldean el cuerpo que quieren con lipo sin bisturí además de eliminar esa barriga reducen tonifican y reafirman la textura de la piel con su estética centro comercial cabecera tercera etapa local 16 segundo piso los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas gracias a todas las personas por esas manifestaciones de solidaridad que hay en una página que creó un tipo que dice que es candidato al consejo de los motociclistas pero no lo respalda nadie José Velázquez no lo respalda entonces el tipo está ardido porque no tienen respaldo José Velázquez pero que vamos a respaldar a un tipo que es grosero puede que sea una gran persona pero fuera de eso es mal hablado fuera de eso no respeta las autoridades fuera de eso tampoco respeta las personas y creó una página en el facebook que se llama lo que está pasando en Bucaramanga yo quiero que ustedes todos los televidentes de impacto entren a su facebook y reporten a esa página mire a ver como lo hacen pero reportenla negramente porque no pueden seguir hablando cosas bueno yo gracias a Dios y que me critiquen gracias a Dios porque al árbol bueno es al que le tiran piedra para bajarle las frutas al que le dan duro porque es el árbol que mejor da la envidia es mejor despertarla que sentirla a un palo de mango seco que no da frutos quien le va a tirar una piedra para bajarle nada o a un imbécil quien le va a parar bolas gracias a Dios y a todas las personas que me han apoyado que han escrito a favor de José Velázquez en esa página que se llama lo que está pasando en Bucaramanga que la creó un tipo y un grupo de amiguitos de él que no están de acuerdo con José Velázquez porque José Velázquez les canta la tabla porque José Velázquez no lo está apoyando al consejo y así no vamos a apoyar a nadie yo tengo mis propios candidatos por aquí no los digo pero los voy a decir luego quien va a ser nuestro candidato a la alcaldía quien va a ser nuestro candidato a la gobernación quien va a ser nuestro candidato al consejo y nuestro candidato a la asamblea pero a estos que dicen líderes y que me dicen a mi que soy falsa líder bueno gracias a Dios hablan de mi pero la envidia es mejor despertar a que sentirla hagan algo haga algo del poquito que yo he hecho por los motociclistas será que usted ese que tiene comunicación directa con el general esos que me critican cuando están abusando con un motociclista yo llamo al general general mire estos policías la están embarrando o a este policía le digo yo mire este motociclista necesita nuestra ayuda señor agente si o mire que hay este delincuente o señor comandante de tránsito porque montaron la moto de la grúa ese muchacho está bien hagan el comparendo yo los llamo pero bájenle la moto no lo molesten y hay uno que dice que tiene contrato con el tránsito que es líder de los motociclistas y es el que le ayuda a subir la moto en la grúa cuando los motociclistas dice que la dejan abandonada que tal eso no gracias a todos los que me apoyan gracias a todos los que escriben a todos los que se dan cuenta porque es que pasaron un video en donde dicen que yo estoy de acuerdo con las cámaras de fotomultas y pum son las pedacitos donde dicen yo estoy de acuerdo con las cámaras de fotomultas pero no dijeron porque estoy de acuerdo estoy de acuerdo con las cámaras de fotomultas porque porque uno usted como conductor honesto recto leal que respeta las normas usted va bien en su moto o en su carro y de pronto no falta la bestia que se le atravese pum le cocinan un accidente a usted ahí donde hace falta la cámara para que multe a ese desgraciado que hizo o que cometió esa infracción ahí estoy de acuerdo estoy de acuerdo para que sancione a un degenerado que se subió por el andén que le pitó a una señora para que se bajara o a un abuelito que se bajara porque el de la moto va a pasar por el andén a un taxista que al abrir la puerta al tren hizo accidentar a un motociclista ahí estoy de acuerdo con eso de resto las cámaras de fotomultas no estoy de acuerdo ¿por qué? porque así como en los términos en que los hizo el director de tránsito y el alcalde de Bucaramanga que por eso los tienen demandado la procuraduría y los están investigando perdón les tienen queda disciplinaria y los están investigando y la fiscalía también porque es que es muy negro porque solamente el 40% de las acciones va a ser dueño del municipio y el 60% o sea la posición dominante que toma las decisiones en la empresa la va a tener un particular qué negocio tan bacano que armaron para otro ahí no estoy de acuerdo con las cámaras de fotomultas pero para que judicialicen y para que sirvan como material probatorio para esos que son desordenados sí estoy de acuerdo para los tachistas que se paran a hacer congestión estoy de acuerdo para los de los buses que pasan y recogen pasaderos donde no deben dejar dejan y recogen pasaderos donde no deben parar mejor estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque una cámara de fotomulta para que el peatón que va por la calle se atravesó el vehículo que se dé cuenta que fue el peatón el que tuvo la culpa porque ahí debajo ahí encima de donde lo atropelló estaba un puente peatonal o que el peatón no pasó por la cebra que fue imprudencia de peatón tal y como tipifica la ley 1383 para lo demás no estoy de acuerdo entonces están utilizando solo el pedacito donde dicen que y no falta el idiota que no alcanza a investigar bueno porque no se todo el video porque es que el tipo no está de acuerdo porque es que José Velázquez no está de acuerdo pero bueno de todo a ella le tira palo saludos para Viviana Rincón que nos sintoniza para José Rodríguez del grupo de los insectos de Caracas para todos los integrantes de la abeduría Poder Motero para Nelson Nelson Canderell de Club RTX Edgar Herreño de Club Pasión por las Motos saludos para Luis Santana diseñador del Club RTX también saludos para Juan Pablo de Pasión por las Motos saludos motero para quien más uff muchos para mi amigo Lionel Bikers Wilson Moreno para Juan Pablo para Checho Cardoso de los Cruces para mi amigo Johnson Gómez para William RSV de Motoclub Revolución Scooter para Monster Club Santander para Javier Solano CZR en fin todos los televidentes de todos los clubes de motos para los moteros del mundo para Julián Rojas de la Feria de la Torre de la Ciudad de Medellín mi amigo Manuel Caro y su esposa Yuley y sus hijitos en la ciudad de San Antonio del Táchira que Dios quiera que todas las cosas salgan bien para la vendedora de publicidad y ejecutiva de cuentas Laura Martínez Edwin Fabián Téllez Vladimir Ardila Vladimir que también nos están sintonizando el patrullero Murillo de la Policía de Tránsito de Transporte Jurlenzo también para Juan Fernando un diseñador gráfico y de televisión que hace unas cosas espectaculares para Laura Reyes de HG para Alfredo Rodríguez Chato para César González de Caracol Radio para Lorenzo Bautista de Taxi Taxi Silvia Garnica que también nos están sintonizando la familia de Laura se me olvidó la hija de Don Pedro que también nos está sintonizando felicitaciones a su mamita Laura Castañeda y Don Pedro Castañeda en Cúcuta la policía frustró el robo de una moto y el robo de un computador de un señor que se bajaba un muchacho de un estudiante que se bajaba de su carro abría el garaje de su casa para entrar en el carro cuando llegaron unos tipos y quisieron robarlo pero gracias a Dios la excelente reacción de la policía en un operativo que duró aproximadamente 15 minutos personal del cuadrante del comando de atención inmediata Guaymaral del primer distrito de policía logró frustrar el hurto de una motocicleta y un computador portátil que habría sido cometido en horas de la madrugada por cuatro hombres cuando armados se movilizaban en un taxi los sujetos habrían llegado al barrio Parados del Norte en Cúcuta y aborderían a un ciudadano en el momento en que se disponía a ingresar a su residencia luego de amedrantarlo con el alma de fuego intentaron huir con las pertenencias del joven quien de inmediato dio aviso a las autoridades y éstas desplegaron el plan candado que permitió dar con la recuperación de los objetos sortados y la captura de los presuntos delincuentes dentro de las personas retenidas hay un menor de 17 años de edad uno de ellos se identificaría además con una cédula de nacionalidad venezolana argumentando residir en la ciudad de San Cristóbal la lucha contra el hurto y sus diferentes modalidades continúa en la capital de Norte de Santander y su área metropolitana CR7 es tiempo de cambio de construir futuro es tiempo de la juventud un santandereano con ganas de trabajar tenemos el poder de elegir Juaniano Viedo es mi concejal por el 7 por el 7 vamos a votar Juaniano Viedo es cambio radical por el 7 por el 7 lo vamos a lograr CR7 es el poder de elegir vanca CR7 al consejo de Bucaramanga Fabiano Viedo el poder de elegir el poder de elegir CR7 saludo motero para los amigos estudiantes de la facultad de medicina de la UIS que está pasando por una situación bastante complicada ante el posible cierre de las prácticas para estos muchachos estudiantes de la UIS son casi 1600 estudiantes que tienen dificultades porque las EPS no le quieren pagar al hospital a pesar de que ha habido intentos de que le suspendan los servicios de las ayudas que algunos dirigentes están haciendo para que las EPS les paguen pero hay preocupación que dice el decano de esta facultad preocupado se encuentra el cuerpo docente y administrativo de la facultad de medicina de la UIS ya que el hospital es la base para que los médicos en formación realicen sus investigaciones para nosotros lo que está sucediendo es muy grave es muy grave porque este es el sitio de práctica único que tiene la Universidad Industrial de Santander la Universidad Industrial de Santander en su facultad de salud tiene más de 1600 estudiantes que en algún momento yo diría que en el momento más importante pasan por el hospital el decano de la facultad advirtió que sin la posibilidad de un lugar para hacer prácticas sería imposible seguir desarrollando los programas académicos que esto va a terminar mal va a terminar mal y nos vamos a quedar en la universidad nos va a tocar cerrar programas porque es que con el sector privado pues ya hay universidades privadas y no podemos tener un hospital universitario es decir un centro de conocimiento donde se pueda investigar donde se pueda avanzar donde podamos hacer un desarrollo social no vamos a poder Cerca de 1600 estudiantes se verán afectados en caso de que la crisis económica persista sin hospital universitario estamos condenados a no existir eso no es lo que dice el decano de la facultad y es cierto Dios mío que todas las cosas se arreglen mire lo que pasó en Ocaña accidentes de tránsito porque se está presentando tantos accidentes tanto accidentes por la irresponsabilidad seamos buenos conductores comportémonos como verdaderos señores en la vía como ciudadanos de bien no como delincuentes incrementan los accidentes de tránsito en Ocaña durante el pasado fin de semana se registraron siete hechos en diferentes sectores de la ciudad organismos de socorro fueron los encargados de trasladar a los heridos hacia el centro asistencial presentaron la mayoría por cuestiones de motocicletas donde fueron múltiples específicamente en la avenida El Dorado se está volviendo un punto crítico en Ocaña donde se están presentando accidentes igualmente fuimos a la Circunvalar y en la vía hacia el corregimiento de Aguaclaras igualmente en el casco urbano en el sector de Juan 23 se presentaron varios accidentes y en el transcurso de la noche se hicieron varias atenciones con referente a riñas en los barrios cuando se están presentando cualquier que están departiendo los amigos se terminan en riñas Las personas lesionadas fueron atendidas en el hospital regional Emiro Quintero Cañizares donde aún reciben atención médica El día de ayer volvimos a tener varios casos de accidentes de tránsito de los cuales uno de ellos con una fractura expuesta el cual en este momento está siendo operado por el ortopedista y otros pacientes ya tienen lesiones en diferentes partes del cuerpo pero que realmente están estables en este momento no tenemos ningún paciente en proceso de remisión por ortopedia Esta situación ha causado congestión en la sala de urgencia superando un 100% de atención tanto en accidentes de tránsito como en diferentes servicios de Ocaña y la provincia Ya es habitual lo que ustedes han visto en el servicio de urgencia normalmente nos mantenemos por encima del 100% porque realmente es un servicio que está acogiendo todas las instituciones toda la provincia y la parte de acá Ocaña que realmente tiene ya muchos pacientes mayores y que realmente son los pacientes que nos consultan La capacidad en cuanto a infraestructura es muy reducida y es por esto que las directivas toman acciones para contrarrestar esta situación y que se pueda brindar un mejor servicio Bien, bien Dios quiera que no ocurren tantos accidentes y de verdad que ayuden mucho a la gente para que se pueda prestar mejor servicio a los motociclistas o a las personas que terminamos accidentados en las vías Muchachos miren está lloviendo mucho señoritas señores suavecito traten eviten lo posible de que la línea blanca sea pisada por la llanta de la moto o que frenemos ahí no aceleremos cuando vemos que la luz está cambiando la luz del semáforo está cambiando de verde a amarillo vamos frenando despacio bajemos la velocidad y así obligamos al de atrás a que vaya bajándole la velocidad también y no cuando usted llega y se vea y tenga usted frena y tenga el de atrás se lo metió no, hay que tener con mucho cuidado yo voy a comer mañana como todos los días almuerzo delicioso el combo en carbonileña hay punta de anca hay costillitas de cerdo hay asados al carbón hay chatas de media libra hay que otra cosa hay en carbonileña delicioso almuerzo a 12 mil pesos pero 12 mil pesos que trae jugo postre ensalada y tremendo pedazo de pechuga filete de pechuga de red de cerdo costillitas de cerdo chatas quemadas sobre barriga delicioso todo en carbonileña ahora en cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña cañaveral seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo para gran amigo William Gallardo de camisetas URL 80 usted la puede encontrar en el facebook para que encuentre la dirección y en el facebook toma el teléfono también y hace los pedidos saludo también para Daniel Saavedra que nos está sintonizando muchas gracias que nos hace el saludo motero saludo motero también aquí tengo que saludar a mi contador público caramba donde está Edwin Fabián Tellez saludo motero para usted mi hermano Dios me lo bendiga que tengan una feliz noche bendiciones chao impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira god min marco no ni los señal